bienvenidos el día de hoy hablaremos del corte midi paso a paso y esquemas en este caso hablamos de una media melena recta con una gradación suave el largo puede variar según la forma del rostro y del efecto óptico que querramos conseguir según lo que pueda favorecer a un cliente u otro a continuación los esquemas y pasos para llevar a cabo este corte las particiones se harán de tal forma que podamos dar un efecto suave de más largo a corto en la zona de nuca y también dando un efecto más largo hacia el frente de los laterales y hacia el frente del rostro por esto partimos de un punto en la nuca y hacemos dos diagonales en la zona superior y dos diagonales hacia la nuca baja detrás de la oreja tomamos primero las secciones de la nuca baja hacemos una mecha guía en la parte media la cortamos con una inclinación externa luego vamos tomando secciones verticales desde el punto de intersección y desplazamos todas estas mechas a la primera que cortamos en la mitad para dar más longitud pasamos a las zonas laterales sacamos una mecha diagonal que nos sirva de guía de la sección anteriormente cortada de la nuca tomamos mechas verticales y para mayor extensión las vamos desplazando y cortando hacia la de atrás la guía que sacamos en la zona superior también hacemos una mecha central que nos sirva de guía para conectar con la parte exterior tomamos una referencia de la zona posterior de la nuca y cortamos formando una diagonal hacia arriba para finalizar detallamos el contorno y personalizamos la parte frontal según el efecto que se quiera y hasta aquí el tema de hoy en nuestro blog encontrarás todos estos esquemas para un posterior estudio de los mismos en la caja de descripción encontrarás los detalles y nuestras redes para seguirnos o apoyarnos stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza